Y la chulada de los hostales de Myanmar es que aparte te dan desayuno, entonces ahí te borras una comida. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy es un video que me ha estado pidiendo mucha gente el último mes, el último mes y medio, porque como muchos saben, los nuevos puede que no sepan, así que déjenles hoy el background information. Me fui tres meses de viaje a Asia, me gradué en mayo, me fui tres meses, regresé hace tres semanas y mucha gente me ha estado preguntando cuánto me costó ese viaje. Me fui de mochilazo, no fueron tres meses, fueron 77 días, que son dos meses y tres semanas. Entonces mucha gente me estaba preguntando cómo me hice para conseguir el dinero, cuánto me costó, cuánto necesitan ahorrar, etc. Entonces hice lo mejor que pude de hacer cálculos, hice un Excel donde tengo toda la información, porque la verdad es que está medio complicado saber exactamente, no llevé la cuenta de cuánto estaba gastando, porque fue un gasto súper gradual, o sea, primero compré el vuelo y luego una visa y luego otra visa y luego así, y luego me depositaba mi mamá, entonces no sé exactamente, pero hice un estimado lo más cercano que va a estar, de cuánto me costaron los vuelos, cuánto me dieron mis hermanos, porque, by the way, fue parte regalo de graduación. Me gradué en mayo y eso escogí de graduación. Entonces parte me regalaron mis hermanos, me regaló mi mamá, parte ahorré yo, parte trabajé, etc. Pero bueno, si junto todo eso ya hice más o menos el estimado, así que si quieren ver cuánto cuesta viajar de mochilazo a Asia, sigan viendo el video. Ok, se me hace que lo más fácil es explicarles como las categorías en las que dividí de los gastos principales y luego desglosar cada país por separado. Yo fui a Japón, a Myanmar, a Vietnam, a Bali, o sea, a Indonesia, y a Tailandia. Pero Tailandia no lo estoy considerando 100% como tal. Sí incluí Tailandia en cuanto a la visa, los vuelos, hice un estimado de los hospedajes, pero esto es el estimado de lo que me hubiera costado si hubiera ido como backpacker turista. Pero la cosa de Tailandia, estuve casi un mes y medio en Bangkok, en Bangkok viví el año pasado, entonces en Bangkok no soy turista, ahí están mis amigos, ahí está mi gente, entonces no me quería quedar mucho tiempo en hostales de Litera, entonces en Bangkok me pagué yo un cuartito aparte, que obviamente cuesta más. Entonces los gastos que estoy imponiendo de Tailandia son estimados como si sí hubiera ido de backpackera, pero no estoy considerando muchas cosas de Tailandia. Entonces, si quieren un video exclusivamente de Tailandia, una guía turística de Tailandia, de todos los lugares a los que recomiendo ir, lo que tienen que hacer, los sí, los no, las estafas, qué comer, dónde quedarse, todo eso, déjenme un comentario abajo y con mucho gusto se los hago. Y otra cosa que cabe mencionar es que de estos 77 días, estuve 10 días trabajando en una agencia de viajes, que me pagaron básicamente todo, me pagaron todos los transportes, me pagaron todos los hospedajes, entonces réstenle esos 10 días a estos 77 días, nos quedan 67 días. Si alguien le interesa, conseguí ese trabajo por medio de Workaway, que es una página de voluntariados en todo el mundo que está muy padre, y después fue un primo mío a visitarme 9 días, entonces esos 9 días también se los tienen que restar, porque en esos 9 días no pagué hospedaje, porque él pagó los hoteles, yo me quedé con él, entonces al final del día, los hospedajes son por 57 días. Y se los juro que ya, ese es todo el background information que necesitan, ya sé que es mucho, pero siento que si no, pues no sería la verdad. Entonces vamos a empezar con vuelos. De vuelos gasté 1,977 dólares, y esto fue la cantidad que gasté por mi vuelo redondo de México, Asia, y por todos los vuelos internos, o sea, mi vuelo de aquí a Houston, mi vuelo de Houston a Japón, de Japón a Bangkok, de Bangkok a Japón, o sea, todos los vuelos, y también de Bali a Vietnam, de Bangkok a Bali, etcétera. Entonces de vuelos fueron, si lo redondeas, 2,000 dólares, que esta es la parte cara. Pero una vez que ya tienes el vuelo largo, que el vuelo largo me costó como 1,400 dólares, ya con todo, porque hice... me costó un poquito más porque aparte fui a Japón, X. Pero una vez que ya compras ese vuelo, los demás vuelos no son caros, y no es difícil comprarlos. Entonces, con que compras el primer vuelo, ya después arreglas todo lo demás, y you figure out the rest, puedes hacer voluntariados, puedes hacer mil cosas, nada más compras el vuelo, y ya estás del otro lado. De visas son 122 dólares, y esto es por la visa de Tailandia, la visa de Vietnam, y la visa de Myanmar. La visa de Tailandia es el estimado como si fuera turista. Yo tuve que comprar visa de entradas múltiples, entonces me salió más cara, pero la visa de turista normal cuesta 35 dólares. La visa de Vietnam cuesta aproximadamente 37, porque tienes que hacer primero una aplicación en internet, con una agencia que tiene en el rango entre 10 y 15 dólares, y aparte luego tienes que pagar 25 en el aeropuerto. Y la visa de Myanmar cuesta 50 dólares. Para Japón y para Bali no necesitas visa. De hospedaje, o sea, todo lo que gastes en hostales, fueron 437 dólares. De tours, y tours me refiero a el turquís en Myanmar, bucear, tours en Vietnam, tours en Bali, entradas a parques, por ejemplo en Myanmar tienes que pagar entradas a ciertos parques. Tours fueron 240 dólares. Y luego transporte, que transporte es la categoría de trenes. O sea, ya que estás en un país, lo que te cuesta transportarte, ya sea de metro, transporte público, o de un lugar a otro lugar entre ciudades. Entonces son trenes, camiones, rentar moto, taxis al aeropuerto, y de eso fueron 470 dólares. Lo cual nos lleva, el gran total, de costos fijos, o sea, sin comidas y sin gastos personales, de 3246 dólares. O sea, que lo podemos redondear a 3250 dólares, por todo esto que es básicamente tus gastos fijos. Si piensan que esto fue por casi 3 meses, pues la verdad es que está súper bien. O sea, hay gente que se gasta eso en una semana o dos semanas en Europa. Entonces lo puedes hacer funcionar. Si ustedes son de las personas que nada más querían saber un estimado de cuánto costó el viaje, yo ya les dije, 3250 dólares más las comidas y las compras y las mensadas de casi 3 meses. Entonces ya saben, ya se pueden salir de este video, pero si tú quieres saber más desglosadamente, específicamente cuánto gasté en cada país, entonces síguele y te voy a llevar por cada país. Tengo mis notitas aquí. Ya por país no voy a poner cuánto me costó los vuelos, simplemente voy a poner cuánto gasté estando en cada país. Y como se podrán imaginar, Japón es el país más caro por mucho. Japón la verdad es que sí me legó mucho los costos y ni siquiera es como parte del sudeste asiático, pero me igual lo hacía escala ahí y pues lo quise extender, entonces me quise quedar, tenía ganas de ir. Pero bueno, de Japón el transporte fueron 342 dólares porque tienes que comprar una cosa que se llama Rail Pass, o bueno, es lo que más te conviene. Aunque cuesta un dineral, sigue siendo la opción más barata. Y el Rail Pass te da acceso al metro, a los trenes, a los trenes que van al aeropuerto, a los trenes bala. O sea, básicamente tienes cubierto todo el transporte y si no compras el Rail Pass, te sale muchísimo más caro. Pero ese Rail Pass cuesta 311 dólares, entonces... Y eso es por una semana. Yo fui cuatro días, pero de cualquier modo tuve que comprar el de una semana. Entonces nada más ese gasto ya es muchísimo. Y después son los otros 30 dólares porque el Rail Pass no te cubre el 100% de los metros. Hay otros que tienes que pagar por tu cuenta, por aparte, entonces puse 30 dólares de eso. De hospedaje estuve nada más tres noches y los hostales de Japón definitivamente son los más caros. Literal me quedé en hostales de 2, 3 dólares o 10 dólares en promedio y estos cuestan 25 dólares en promedio. Entonces de hospedaje me gasté 75 dólares. No necesitas visa, entonces ese es un gasto que te ahorras. Y más o menos en promedio la comida. Puse que cada comida te cuesta alrededor de 8 dólares, un poquito más, un poquito menos. La comida más cara que hice fue como de 15 dólares, 16 dólares por ahí. Y la comida más barata que hice fue como de 3 dólares. Entonces es más o menos ese rango. Y eso es Japón. Vietnam. Si necesitas visa, como ya les dije, la visa cuesta como 35 dólares. Y aparte de la visa, puse los transportes. Los transportes fueron los taxis y los camioncitos entre ciudades. Entonces irme de Hanoi a Halong Bay, de Halong Bay a Tamcock, de Tamcock así, al revés, fueron como 30 dólares. Los hospedajes estuve 4 noches y fueron 40 dólares. Y los tours que fueron el tour a Halong Bay y el tour a Tamcock, de eso fueron 60 dólares. En Vietnam una comida está más o menos en el rango de entre 2 y 5 dólares, entonces es bastante barato comer. En Vietnam estuve 5 días. Myanmar es un país súper barato y Myanmar estuve una semana. Sí cuesta la visa, la visa cuesta 50 dólares, está bastante carita. De transporte, que agarramos varios camiones para movernos entre ciudades, entonces cuenta como transporte y hospedaje a la vez porque eran camiones de noche, creo que agarramos 3. Y de eso fueron 36 dólares. De hospedaje, o sea los hostales de las demás noches, que fueron creo que 4 noches, fueron 26 dólares. Y la chulada de los hostales de Myanmar es que aparte te dan desayuno, entonces ahí te ahorras una comida. Y aparte en Myanmar hubo tours. Hicimos el tour, hice un tour de trekking, que fue una caminata entre 2 ciudades, 56 kilómetros en 3 días. Ese tour me costó 42 dólares. Y el precio de las entradas para entrar al parque arqueológico de Vagán y para entrar a Inley Lake fueron de 42 dólares, entre las dos también. En Myanmar las comidas son baratísimas, puedes comer con un dólar, dos dólares, tres dólares, más de cuatro dólares, no te vas a gastar en comida. La mayor parte de las comidas que yo hice fueron de alrededor de un dólar. Y después Bali. En Bali estuve 18 noches en total, pero solo contré 13 porque 13 fueron las noches que yo estuve sola, las otras las pagó mi primo. Entonces de hospedaje gasté 96 dólares por 13 noches. De transporte, transporte lo estoy separando entre los taxis al aeropuerto, que los taxis sí son muy caros, pero gran parte de como yo me moví es que yo renté una moto una semana completa y así me fui entre ciudadcitas y ese me costó 24 dólares. Entonces el transporte total fue de 65 dólares y aparte hice un tour en Ubud que me costó 25 dólares. No se necesita visa, entonces también es un plus y las comidas pueden ir del rango, depende de la zona en la que estés, entre de 2 a 8 dólares más o menos. Nada más como mención rápida, para lo de Tailandia que ya les especifique, si estás en la playa los hostales te cuestan entre 5 y 10 dólares y si estás en Bangkok te cuestan más o menos entre 10 y entre 15 dólares. O sea que los hostales en Bangkok son más caros, pero la comida en Bangkok es más barata. Una comida en Bangkok te cuesta en promedio 3 o 4 dólares, 5 dólares máximo y cuando estás en la playa sí te cuestan arriba de 5 dólares todas las comidas. Para Tailandia sí necesitas visa y el transporte también es muy barato. Y pues bueno, ya les hice las cuentas, ya se los puse ahí y si se les hizo un poquito desorganizado, perdón, pero no sabía cómo transmitir toda esta información a la pantalla, hice lo que pude. Espero que se les hayan aclarado todas sus dudas a los que tenían este tipo de preguntas de cuánto cuesta, pero por si se les hace mucho dinero, que la verdad es que para el tiempo que fui no es mucho dinero, aún así, si se les hace mucho, nada más acuérdense que es un gasto gradual, o sea, no tienes que pagar todo de un jalón. A mí mi mamá, yo pagué primero el vuelo y luego estas visas y luego este vuelo y luego el hospedaje lo pagaba un día antes o el mismo día y te pueden ir depositando dinero o compras el vuelo y luego ahorras y ya sabes cuánto tienes. No sé, o sea, si tienes la ayuda de tus papás que te lo pueden pagar, no está tan difícil. Obviamente, si es con tu propio presupuesto, pues sí tienes que saber exactamente cuánto disponen. Entonces, pues bueno, espero que les haya ayudado. Si se acaban hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Bye!